Bien, hola, ¿qué tal, madridistas? Recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy. Bien, vamos a hablar del nuevo ridículo de J. Jordi, otro más, es increíble, o de este señor, en este caso, después de la denuncia de la Fiscalía por corrupción continuada al Barcelona, ha dicho esto. Contento de que se vaya hasta el final con el caso Negreira, que se demuestre que el Barça ha sido estafado y es víctima de un supuesto estafador, que el Barça buscaba con mucha neutralidad debido al evidente favoritismo recibido por parte del Madrid a lo largo de la historia. Quisista esta gente, me imagino que es un personaje que le deben de pagar muy bien porque es que no puede ser una persona con sentido común, que tendrá a sus hijos y todo, existir de esta manera. Es increíble que este tipo de personas sobrevivan en este mundo. Me parece bastante curioso que encima eche las culpas al Real Madrid. No, es que el Madrid seguro que es el más estafador, cosa que es mentira. Se ha visto todos estos años que el Barça ha sido el más favorecido, simplemente por datos, simplemente por lo más normal que son los datos. Ahí se ve lo que ha pasado y que venga esta gente a decir que no, que ha sido el Barça estafado. ¿Estafado de qué? ¿Se habéis pagado vosotros? Porque queríais, según vosotros, neutralidad, que ya simplemente por eso, por pagar ese tipo de pagos, ya indica algo que es ilegal. Aún así, entonces ya estás diciendo que el Barça ha hecho algo ilegal. Pero bueno, es mucho peor que eso porque ha hecho corrupción como la propia fiscalía ha denunciado. Así que bueno, creo que no vamos a reír mucho. Creo que vamos a ver cositas más gordas de lo que pueden aparecer todavía. Y esto no sé si va a ser el principio del fin del Barça, no lo creo, pero le puede hacer bastante daño. Más la situación económica en la que están, pues van a sufrir bastante.